¡Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series! Pues en el día de hoy os traigo un nuevo vídeo del noticiero cafetero, esta sección que os gusta tanto y que la verdad llevaba ya algunas semanas sin hacer. Pero es que en la última semana realmente no ha habido muchas noticias de las que nos interesen y estaba la cosa bastante tranquilita. Pero esta última semana sí que se han producido anuncios importantes y anuncios muy interesantes para las series y películas que hacemos en el canal. Así que vamos a empezar con una noticia que me parece bastante, bastante curiosa. Y es que este mismo mes de julio, el día 17, tendremos el estreno de la cuarta temporada final de Snowpiercer. Esta serie que ha tenido un camino tan tortuoso y tan curioso que os voy a poner un poco en contextualización. La serie pertenecía a uno de estos canales que formaba parte de Warner Bros. y se rodó la cuarta temporada con la cual iba a terminar la misma. Pero debido a que la serie no iba a continuar, parece que Warner decidió que nunca se iba a estrenar esta temporada. La serie ya estaba grabada, la serie ya estaba producida, pero se había decidido que nunca se estrenara. Y ahí parece que iba a terminar la historia de esta serie. Nunca veríamos la cuarta temporada, la temporada final, que ya había sido grabada. Pero en esto entró en juego AMC. La cadena de televisión, en mayo de este mismo año, decidió comprar los derechos de la serie y llevarse la última temporada a su canal. Y recientemente ha anunciado que será el próximo 17 de julio cuando se lleve a cabo el estreno de la temporada 4 de Snowpiercer en AMC. Así que un camino muy tortuoso para esta serie. Esta serie que nos contaba la historia del tren del fin del mundo. Este tren que albergaba la última vida humana del planeta y que no podía detenerse ya que si se paraba en cualquier momento todas las personas que estaban dentro morirían de congelación ya que todo el planeta estaba congelado. Tendrá un final y lo podremos ver a partir del día 17 de julio en AMC. Además de esto también tenemos noticias de The Voice. La serie de Prime Video que recientemente anunció que estaba renovada por una quinta temporada ahora Variety ha anunciado que esta quinta será definitivamente la última al menos de lo que es la serie original. Y además también se ha anunciado que Jared Paradecki participará en la misma. Con la presencia de Jared Paradecki en esta serie cerramos el círculo de Supernatural y The Voice. Todos los actores importantes de Supernatural habrán hecho actos de presencia en la nueva y triunfal serie de Eric Kripke. Los hermanos Winchester, Sam y Dean, Jared Paradecki y Jason Ackless podrían incluso reencontrarse en esta última quinta temporada de The Voice. Pero todo no son buenas noticias lo que nos llega desde Prime Video ya que también ha anunciado que la serie de Out and Range ha sido cancelada. Sinceramente ya la primera temporada estuvo mucho tiempo en el alambre y que la segunda no haya tenido una mayor repercusión nos estaba indicando que quizás la serie no iba a continuar. Y finalmente nos lo ha confirmado Prime Video con la cancelación definitiva de esta serie, de la serie del agujero, de la serie que en el canal nos gustaba aunque hay que reconocer que en esta segunda temporada no se ha avanzado mucho y que ha sido mucho marear la perdiz sin llegar a ninguna parte. Esto ha provocado que muchos acaben dejando la serie y finalmente ha sido Prime Video el que ha decidido cancelar a la misma. Por su parte, Apple TV nos ha mostrado un pequeño teaser y nos ha dado fecha definitiva para el estreno de la segunda temporada de Severance o Separación. La verdad que habían corrido muchos rumores por internet incluso alguna página potente había anunciado que este mismo mes de julio se iba a estrenar la segunda temporada de Severance pero nada más lejos de la realidad. Apple TV ha anunciado que la segunda temporada llegará el 17 de enero. Al menos ya tenemos fecha, al menos ya sabemos cuándo llegará. Además estaba preparando un repasillo de la primera temporada pero me voy a esperar un poco para sacarlo ya que prefiero sacarlo cuando esté más cerca la fecha de estreno. Esta serie que tanto nos gustó su primera temporada la verdad que va a ser seguro uno de los principales alicientes en cuestión de serie para el inicio de 2025. Por otra parte, sabemos que la cuarta temporada final de Umbra Academy llegará el próximo mes pero Netflix nos ha sorprendido ahora con el anuncio de la cancelación de su spin-off. Hace un año la cadena de la gran N anunció que iba a sacar una serie spin-off de Umbra Academy de Sparrow Academy con estos personajes que pudimos ver en la tercera temporada de la serie principal. Esta nueva academia que surgió tras el cambio temporal que llevaron a cabo nuestros protagonistas y que en ella el único que repetía de la familia original era Ben junto al padre adoptivo Reginald Hargrave. Así que finalmente Netflix ha anunciado que desecha la posibilidad de desarrollar este spin-off. Además, como bien sabéis, la temporada de La Casa del Dragón de House of the Dragon está siendo un auténtico éxito y nos tiene enganchados semana a semana cada domingo o lunes con un nuevo episodio. Pues ahora que acabamos de llegar al ecuador de esta segunda temporada ya Max ha decidido anunciar la renovación de la serie para una tercera temporada. La verdad que no por ser esperada la noticia deja de ser menos agradable. Con tantas cancelaciones, con tantas cosas raras que pasan con las series de televisión es siempre una buena noticia conocer que una de las series que seguimos y que nos gusta ha sido ya renovada sin ni siquiera terminar esta segunda temporada. Y para terminar, la sección de noticias una que me ha llamado bastante la atención y es que el bueno de Michael Bay, el archiconocido director de cine de acción que cuenta con películas como La Roca, Armagedón o Transformers, va a hacer por primera vez en su carrera una serie. Se une a Netflix para la adaptación del cómic Barbaric. La verdad que me llama la atención la primera serie de Michael Bay y la espero y seguro que la traemos al canal. Y con esto terminamos la que sería la cuarta entrega de nuestro noticiero cafetero. La semana que viene no la otra tenemos Comic-Con así que seguro que ahí va a haber noticias, va a haber nuevos estrenos de tráiler y seguramente hagamos un noticiero especial hablando de todo lo que se anuncia y se desarrolla esos días. Además, me gustaría haceros una consulta que seguramente también ponga como encuesta en la pestaña de comunidad y es de si os gustaría que hiciera una o dos veces al mes alguna serie, pero que sea una serie que ya haya terminado, una serie más antigua, que podamos hacer un análisis y un resumen de ella en el canal. Me viene a la cabeza rápidamente nuestro amigo Felipe González y su Wild War Pain o incluso algunas de las que he hecho que no estoy demasiado orgulloso de sus vídeos. Esto es un vídeo muy antiguo cuando estaba empezando en YouTube. Me gustaría darle un lavado de cara a esos vídeos, a esa serie. Creo que serían interesantes de volver a ver y hacer un vídeo bastante más completo de ella, como puede ser la serie de Utopía o incluso de Americans. No sé si os atrae la idea. Me gustaría que me dejarais en los comentarios qué os parece, cómo podríamos hacerlo y tal. Los vídeos que he hecho así en este formato la verdad es que han ido bastante bien en el canal. De hecho, creo que este 2024 dos de los vídeos más vistos en lo que llevamos de año son el de Lost, el de Perdido y el de la primera temporada de True Detective. Así que creo que recuperar alguna de estas series que son auténticos clásicos puede ser interesante para hacerlo no más de una o dos veces al mes. Al final hay que ver una serie entera para poder hacer un buen vídeo de ella. Así que me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Si apoyaríais estos vídeos, si lo veríais, ya que para que estos vídeos lleguen a una audiencia más amplia, a los primeros que tienen que gustar es a vosotros, que sois los que estáis siempre aquí apoyando y ayudando a que el canal siga creciendo. Así que me gustaría conocer vuestra opinión, que si podéis dejármelo en los comentarios mejor, aunque en unos cuantos días os propondré la idea a través de una encuesta. Incluso puedo dar dos o tres opciones para elegir cuál puede ser la primera serie de estas más antiguas, de estas más, bueno, más antiguas, a lo mejor tiene cinco o seis años, pero que os interesaría que habláramos de ella en el canal y que le diéramos un repasillo tal como puede ser, ya os digo, Utopía. Utopía yo creo que es una serie que merece un buen vídeo, que el vídeo que tengo yo de Utopía pues es de cuando estaba empezando en el canal, no sé si fue especial 100 suscriptores, especial 200 suscriptores, pues la verdad que es un vídeo que se puede mejorar bastante, o alguna serie que me recomendéis vosotros que yo no haya visto o incluso una saga de películas o algo así. Todavía tengo la idea ahí en el aire, todavía no he concretado exactamente cómo lo quiero hacer, pero me gustaría conocer vuestras opiniones para que me ayudéis un poco a desarrollar todo esto. No sé, gente, dejadme en un comentario y os digo todo lo que queráis y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos pues solo tenéis que suscribiros y dejar vuestro like, que nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. ¡Hasta pronto!